Voy a filmar una ugaia que está toda florecida y que en esta época tiene un aroma increíble. Este es el árbol. No es necesario poner la nariz en una flor para sentir el perfume. Acá hay otros árboles, disculpen que se mezclan las plantas. Decía, el perfume se siente a dos metros de distancia, un poco más, segundo para donde vaya el viento. También están los abejorros polinizando. Y acá hay otra ugaia, más chica, que tiene flores y por eso la traje al lado para que se polinice cruzadamente y se produzcan más frutos. Ojalá tenga suerte. Vamos a acercar la cámara cerca de las flores para verlas en detalle. Son lindas, pero lo más espectacular es su perfume. Realmente de lo mejor que he sentido en frutales, junto con los azares y la flor de siete capotes. Y se pone muy muy lleno de flores, todavía falta que se abran algunos pimpollos también. Es un árbol hermoso. También hay algunas abejas polinizando. No. No. Gracias. Gracias por ver el video